hola hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a estar arreglándome rápidamente porque esta noche tengo un concierto de juan fernando velasco así que acompáñenme en este nuevo vídeo y voy a usar un poco de base también un poco de polvos voy a hacerme algo muy sencillito en los ojos y porque ustedes saben que no me gusta mucho el maquillaje listo entonces también voy a hacer un peinado súper rápido así que acompáñenme en este nuevo vídeo porque la verdad estoy muy emocionada porque voy a conocer a Juan Fernando Velasco y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y este fue el resultado, así que vámonos para el concierto Si me encuentras, verás que no soy más que un destello, una luz que se apaga Solo tengo mis manos y estas palabras para darte ¿Será que tengo un poco más vieja la piel? ¿Será que abrí los ojos y ahora puedo ver? ¿Será que el tiempo enseña qué se puede hacer? ¿Será que al fin se aprende de tanto querer? ¿Será que son los días sueldo a morder? ¿Será que digan en el alma un sabor ayer? ¿Será y será? ¿Será que siga la comedia? ¿Yo qué puedo hacer? De rodar y rodar Vas la mano al destino Vas haciendo el camino De rodar y rodar Se hacen buenos sonidos Se conoce el olvido De rodar y rodar De rodar y rodar Vas la mano al destino Vas haciendo el camino de rodar y rodar Tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido De rodar y rodar Será que el cuerpo encoge y el alma también Será que el sentimiento aprendes a coger Será que no se olvida ese amor de ayer Será que nunca vuelve lo que un día se fue Será que es tan difícil lograr entender Que no me perteneces, que es para él Será, será que siga la comedia yo que puedo hacer De rodar y rodar Vas labrando el destino, vas haciendo el camino De rodar y rodar Se hacen buenos amigos, se conocen, olvido De rodar y rodar De rodar y rodar Vas labrando el destino, vas haciendo el camino De rodar y rodar Tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido De rodar y rodar Cuenta lo que has perdido De rodar y rodar Vas labrando el destino Vas haciendo el camino De rodar y rodar Tienes lo que has querido Lloras lo que has perdido De rodar y rodar De rodar y rodar De rodar y rodar Buenas noches Ibagué Que lindo estar aquí Que emoción Hace mucho que no veníamos Y de verdad que Que extrañábamos Este calorcito La verdad es que hace calorcito En este teatro No, no soy yo ¿Es la antropausia o hace calorcito? Yo necesito un set list Bueno, este Hemos estado haciendo esta gira En varias ciudades De este hermoso país A que le tengo tanto cariño Y le debo muchísimo Arrancó el año pasado Hicimos siete ciudades Y había algunas Que pues nos la dejamos Para después Ya saben eso De que hay que dejar Lo mejor para el final Así que Y hoy comenzamos Esta segunda etapa De la gira En primer plano Estamos así de cerquita Y nos damos cuenta De todo lo que hacen De todo lo que hacen De lo que dicen De lo que murmuran Igualito que ustedes Nos vengan a nosotros ¿No? Se dan cuenta No sé De cómo casi me caigo Cuando entré Cuando me subo el asiento Que me olvidé De subirme las botas Pero eso es parte Del primer plano Es como estar en la casa De un amigo De una amiga Aquí en Ibagué Y hacer estas canciones Así que bueno Buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Que lo disfruten Esta noche Tu no me perteneces Tu boca no es mía Tu ni me determinas Y yo vuelvo por ti Me pasas por un lado Y no llegas ni cuenta Yo pienso y me parece Que nunca me verás No importa lo que diga No importa lo que haga No importa lo que diga En tu redonda No hay lugar Para alguien como yo Me dejo los claves En su cadáver Que me sonríes Y no pienso Que es por mí Y no eres No hay estado No sé Que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría Lo que fuera Con lo ganado Por tu vida De tener lo que viene En el que me agradece Cada día Por levantarme La mano Por tener Tu amor Tu no respete Mi nacer Mi miedo Te hago sabor No sé No sé cómo se enredar Tu cuerpo Cuando duerme Tú soy el vivo bueno Que esperar a sobrar El que tú necesitas Y al que nunca parás Me dejo los claves En silencio Cada vez Que me sonríes Y yo pienso Que es por mí Y no eres No hay gesto Que no lo ve No sé Que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría Lo que fuera Por lograr Amor Miedo La vida Soñando Miedo Tú La pierdes Sin amor Miedo Yo por ir soñando Miedo Tú Cargando Un mal amor Miedo 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 Me dejo En tus labios Y se ha hecho Una vez Que me sonríes Y yo pienso Que es por mí No eres Negras Dentro Te conseguí El около De este Un كل Te bajó Me dejo Quierda Fάν Yo pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a estar moviéndome entre esta posición de sentado y esta posición de parado, lo cual ya es un mejoramiento sensible en mis shows en cuanto al movimiento, porque ir de aquí para acá, de acá para allá, eso es algo nuevo, no me pidan que baile, pero ya con esto, digo, tenemos un gran movimiento. Esta canción que viene a continuación es mi más reciente canción, la compuse con un querido amigo, gran compositor, autor, intérprete colombiano, que se llama Wilfrán Castillo, seguro han oído muchísimas canciones de él, grandes éxitos, a veces los compositores están detrás de los escenarios, pero los quienes estamos en el mundo de la música valoramos sin duda más que nada aquellos que pueden hacer canciones. Esto, espero que les guste, se llama Mi Amigo en Dolor. ¡Gracias! 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 Bueno, díganme que ustedes también tienen calorcito o soy yo nomás. ¡Gracias! Es que uno ya a esta edad no sabe si es la andropausia o la vejez, si estoy enfermo, si es el enamoramiento, si es la emoción de estar aquí en Ibagué, si es el calor... ¡Quítate la camiseta! No estás ayudándome esos comentarios para el cañón. Lo que necesitamos aquí es... ...filecito. ¡Gracias! 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 Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Esta es una de esas canciones que hace 20 años. Si no nos ha escapado ya. ¡Suscríbete! 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 y va aumentando el calorcito que bueno que no hago salsa porque si no no aguantamos la canción que viene a continuación es una canción que uno en general pues compone a partir de lo que siente de lo que vive al menos yo compongo de lo que me está pasando pero hay momentos en los cuales pues uno está en una situación buena está bien con la pareja está todas las cosas bien y entonces no cabe pues escribirle a la cotidianidad nadie quiere oír una canción de felicidad ¿qué es eso? así que a veces uno uno busca inspiración en historias o en cosas que no le llegan y esta canción la compuse a partir de la historia de un amigo muy cercano muy querido músico con el que he tocado desde que inicié mi carrera como solista y me he acompañado en todos los discos que he grabado prácticamente y que además está aquí esta noche sentado en la batería siempre los bateristas tienen más éxito que cualquier otro músico ¿se han dado cuenta? bueno este man que está aquí pasó por un momento muy doloroso en el cual pues como les digo transmitía esa emoción y yo pues sabía exactamente lo que estaba pasando así que déjame senté al piano y escribí esta canción que se llama A tu lado por las cosas que te pude dar por las veces que te hice feliz por la música que nos unió hoy escúchame no me digas que no hay nada ya no me pidas que te dejé sabes bien que no soy nada sin tu amor y aunque hoy no haya lugar para mi en tu corazón si me buscas me encontrarás pa' tu lado pa' tu lado por la que yo que me diste lo que nunca nadie me brindó a la vida que se llamamos ver que tú soy yo no me digas no me digas que no hay nada ya no me digas que no me digas que te dejé sabes bien que no soy nada sin tu amor no me digas 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 yo me encargaré en nuestro yo estaré aquí yo estaré aquí no me digas no me digas ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo lo van pasando? ¡Bien! Sí, estoy chequeando por si acaso haya que cortar fracciones. Estamos sintiendo este uso de la gente que, como dicen aquí, que aburrido. Vieron concierto y dicen, bueno, ¿quién se acaba esta vaina? Así que me dicen nada más. Bien directos, vamos a ser bien honestos. Vamos a hacer ahora una canción de las primeras que yo compuse en mi vida. Antes de que ustedes me conozcan. Es que yo tenía una banda antes de ser solista. Y esta canción la compuse cuando era parte de esa banda. Después la regrabé como solista. Y si hay aquí alguien bastante fan de mi música, digamos, yo creo que debería haber escuchado. Esto se llama Si Alguna Vez Traté. Yo soy algo. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gesto que me permita revivir Las ansias, todo el deseo De tocarte y volar junto a ti No puedo reconstruir Lo que el tiempo ha borrado en mí Si alguna vez te digo Si ya no queda nada Si alguna vez te digo Que hoy solo son palabras Déjame recordar Lo bueno que fallé Déjame sentir que aún Continuamos El mundo Tú y yo Que me devuelva el nacer Mi gesto que me permita revivir Las ansias, todo el deseo De tocarte y volar junto a ti No puedo reconstruir Lo que el tiempo ha borrado en mí Si alguna vez te doy Si alguna vez te digo Si alguna vez te digo Si alguna vez te digo El mundo Y si una vez que me Si no quieras Y si una vez que No piensas son palabras Déjame recordar Lo en lo que yo quería Déjame sentir que Llenamos El mundo Llenamos 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 ¿Qué estarán murmurando? No alcanzo ya. Que agua está fresquita. ¿Qué? ¿Qué? Que venga y se siente acá. Ah. Puse que tenía la bragueta abierta. Oye aquí el pestillo. ¿Cómo es que se dice? ¿Está qué? ¡Fresquito! Ah, está fresquito. ¡Fresquito! Estamos aquí esperando que nos van a dejar tomar la foto con Juan Fernando. Y la van a dejar.